Tano de súper buen humor acá en la presentación de Como Vos y Yo. Sí, estoy contento. El programa es bárbaro. Cosas distintas, desestructuradas, flojitas, risueñas. Una comedia no es una telenovela convencional. No hay un conflicto a resolver, nadie se va a morir, nadie va a quedar paralítico. Lindo, me gusta. ¿Te acordás hace un par de meses cuando hicimos la nota contando este proyecto a Cosme? Si es esta chica Claribel Medina, yo no la conozco. No, no la conocía, nunca había trabajado.